Lo que ha estado sucediendo en la ciudad de Santiago en las últimas horas, un atraco a tres jóvenes quedó grabado por una cámara de vigilancia. Este hecho ocurre en el sector Los Reyes, en la calle primera de dicha ciudad. Veamos el desarrollo de estas imágenes, cómo estas tres jóvenes se encuentran a las puertas de una casa a la que pretendían acceder. Se acercan dos desconocidos en una motocicleta. Las jovencitas están en compañía de un jovencito. El joven que andaba en la motocicleta en la parte de atrás se desmonta pistola en mano y obliga a dos de las jovencitas que se disponían a retirarse del lugar a entregarles sus carteras, sus bolsos y lo propio hace con la joven que se mantenía a las puertas de la residencia con el otro jovencito. En estas imágenes vemos cómo los motoristas inmediatamente emprenden la huida. Por supuesto, las autoridades policiales ya tienen estas imágenes, estas grabaciones, y están tras la casa de estos dos delincuentes que, reiteramos, y tal y como ustedes ven en las imágenes, robaron a estos cuatro jóvenes. Tres damas, un caballero, que se disponían a ingresar a una residencia ubicada en el sector Los Reyes, específicamente en la calle Primera de la ciudad de Santiago. Y así andan los niveles de delincuencia en la ciudad corazón. ¿Qué esperemos? No tenga el mismo dos mil dieciséis como transcurrió en el dos mil quince, donde la mayoría de las informaciones que le servíamos en red de noticias procedían de la ciudad corazón, hablando en su mayoría de atracos perpetrados a cualquier hora del día, de accidentes, de tránsito y demás. Así que esperemos primero que las autoridades policiales den con estos jóvenes que cometieron este atraco y por supuesto que no se repitan este tipo de casos.